Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Esta mañana, dos ataques armados ocurrieron en contra de operadores de transporte. Uno de los casos ocurridos en el kilómetro 20 de la ruta hacia San Pedro Ayampú, en la bajada del Chilindro, donde el piloto y ayudante fueron atacados a balazos por motosicarios. Los bomberos voluntarios atendieron al piloto del bus, Sergio Álvarez, de 30 años de edad, piloto, y el ayudante, Gregorio Rosales, de 27 años de edad. Fueron llevados al hospital. El segundo atentado ocurrió en contra de trabajadores de un camión distribuidor de aguas gaseosas en la 18 calle 11 avenida Zona 1, donde resultó herido uno de los empleados. Bomberos municipales lo llevaron hacia el hospital en estado delicado. En ambos casos, la Policía Nacional Civil sospecha que se trató de actos de extorsión. Por su parte, pasajeros y además curiosos dijeron que los guatemaltecos trabajadores siguen siendo víctimas de los antisociales. Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante